Baila, baila, marinero, baila, baila con la mano, con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero, una pieza del dedo, baila, 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 marinero, baila, baila con los codos, con los codos, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero, baila con el dedo, 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 baila con el dedo, 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 baila con el dedo, 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 ded Baila con la cabeza, con la cabeza, 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 con los codos, con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. Marineros baila, 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 baila Marineros baila, baila con la cadera Con la cabeza, cabeza, cabeza Con los codos, codos, codos Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marineros Marineros baila, baila, baila Baila, marinero baila, baila con las rodillas, con las rodillas, 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 con la cadera, 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 con la cabeza, 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 con los codos, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila, marinero baila. Abuela, baila, baila Baila, baila Baila con los pies Con los pies, pies, pies Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cadera, cadera, cadera Con la cabeza, cabeza, cabeza Con los codos, codos, codos Con las manos, manos man Con el dedo, dedo, dedo Así baila el Mar!*e De dolor, mar无ma Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila con todo el sudo Todo el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, con los pies, 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 con la rodilla, 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 con la cadera, 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 con la cabeza, 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 con los codos, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el maricero. Gracias.